Aquí, en donde me rompiste, no sé el corazón, y a ti no te importó Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí, que fue la última vez, ya deja de insistir Y quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante, ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón ¿Qué te da el derecho de querer regresar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Likey